Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar, por eso nada más, la primera sesión correspondiente a hoy, que va a estar dedicada a la obra que visteis anoche y al Teatro de Moreto, a situar un poco el Teatro de Moreto dentro del contexto de la investigación académica y de las puestas en escena que se están llevando recientemente a cabo. Como sabéis, se celebra el cuarto centenario del nacimiento. Esto es que hace cosquillas. El cuarto centenario del nacimiento y en todas estas conmemoraciones, la representación se hace dependiendo de la importancia, siempre están presentes desde hace algunas décadas. El desarrollo del acto muy rápidamente va a ser, yo voy a intervenir seis, siete minutos después de la presentación de las personas que me acompañan. A continuación, la profesora María Luisa Lobato, no voy a hacer luego más presentaciones, catedrática de la Universidad de Burgos y moratiniana number one, es la que va a intervenir para situar a Calderón y sobre todo para decirnos lo que se está haciendo y lo que se va a hacer inmediatamente en torno a Moreto. En segundo lugar, la profesora Elena Martínez Carro, investigadora del grupo que dirige la profesora María Luisa Lobato, que se denomina para los estudiantes sobre todo, me dirijo sobre todo a los estudiantes, que quede claro. El grupo se denomina Moretianos, es un grupo de investigación que lleva ya algún tiempo, pero que la profesora Lobato se hablará de él y de los resultados. Y luego, para cerrar el acto, hablarán los responsables del montaje que visteis anoche, la directora Eva del Palacio, directora de Morboria y directora de la obra que vimos anoche, y Fernando Aguado, que es el actor que también visteis en escena y que habréis reconocido. ¿Qué cerrará, Fernando, el acto a la manera de lo que hicimos ayer, que creo que resultó muy bien, sobre todo, bueno, las dos sesiones, pero la primera yo sé que gustó mucho, aunque por las circunstancias de tener que homenajear un poco a Moreto no podemos hacer lo mismo. A lo mejor lo importante hubiera sido dedicar toda la sesión a la representación de ayer, pero hay que un poco justificar también quién es Moreto, por qué Moreto, porque el mundo académico se está dedicando a él, etc. Y Fernando cerrará con un recitado, una interpretación de una de las partes que visteis ayer en la obra. Sin más, y mientras esto no me dé demasiada guerra, comienzo con las ideas fundamentales, repito, las ideas fundamentales sobre Agustín Moreto y por qué estamos aquí hoy en torno a él. Como digo, se celebra este año el centenario de su nacimiento, nació en 1618, y ha habido constantemente, como con otros autores, una atención, tanto desde el punto de vista académico como escénico, durante las últimas décadas. Desde el punto de vista académico no voy a entrar, si deciros que hace 30 años, que es lo que está sucediendo con los clases hispanas, tanto en una vertiente como en la obra, es un sueño que estamos viviendo, sobre todo un grupo de investigación y además numeroso, dedicado a editar las obras, que es el primer trabajo siempre que es necesario hacer, y en segundo lugar el estudio de esas obras, y en tercer lugar una serie de actividades complementarias de las que os van a hablar, y dentro de esas actividades complementarias, yo creo que una de ellas importantísima es la colaboración del mundo académico y del mundo de la escena, que se viene repitiendo desde hace mucho tiempo. En este caso representado por ellas dos, y fundamentalmente por María Luisa, que yo he estado con ellos ahora hablando un rato, y lo sé de Almería, de Almagro, etc., no es solo personas interesadas en Moreto, son muy buenas, buenos años. Porque esa parte académica, yo quiero entrar y dar dos o tres ideas sobre Moreto en escena en los últimos tiempos, ideas telegráficas absolutamente, no quiero robar. En primer lugar decir que la obra que ha estado en los escenarios fundamentalmente, yo ha sido en un artículo que publiqué hace unos cuantos años, cuantitativamente, para ver el estudio cuantitativo de Moreto en los escenarios, la gran diferencia era enorme entre el lindo Don Diego, por supuesto, y el resto de las obras. De hecho, afirmar ahora, porque es muy peligroso decir, se han representado tantas funciones, sobre todo porque a veces son funciones de teatro no tanto comercial, sino a veces un poco amateur, aficionado, o está en la mitad de camino entre unos y otros, pero podemos decir que ahora mismo pasan de veinte las versiones que del lindo Don Diego se han representado en las últimas décadas. Por supuesto, con nombres fundamentales, como son los de Luis Escobar, el director Luis Escobar, con nombres como Cayetano Lucas de Tena, con nombres como Denis Rafter, con nombres como Francisco Portes, Gerardo Maya, como actores, sobre todo del lindo Don Diego, que con la realización que están haciendo también del lindo Don Diego Morboria podía ser un poco el triángulo en torno de la representación actoral, en torno precisamente a ese personaje. En segundo lugar, la segunda obra más representada es el desdén con el desdén, a una distancia enorme, enorme del lindo Don Diego. No habrá más, y digo que no habrá más, porque conozco cinco, pero seguramente habrá alguna más, por lo que he dicho, de teatro que no es plenamente comercial o no es plenamente teatro público subvencionado o mantenido. Y el tercer lugar es De fuera vendrá, pero llama la atención que la obra que visteis anoche sigue siendo presente intermitentemente en los escenarios españoles. Simplemente os puedo decir que ha habido cuatro puestas en escena fundamentales. La primera en 1994, por una obra, una compañía semiprofesional, una compañía profesional, pero no con la importancia que puede tener la que vimos anoche y de otras compañías, llamémosle privadas para entendernos, que fue dirigida por Juan Polanco. En segundo lugar, hay que llegar al año 2000 para ver en el Festival de Almagro una experiencia interesante que fue por Marabá Producciones, se creó Marabá solo para esto, y es importante, doy también la idea por si en el coloquio, luego cuando al final haya preguntas, se os ocurre algo relacionado con ello, fue hacer un homenaje, me permití el hecho, como yo dirigía a Almagro, hacer un homenaje a lo que se había hecho con los clásicos en televisión española en los años fundamentalmente 70. En 1970 se había montado esta obra, dirigida por Francisco Abad, y lo que hicimos fue montarla en el Corral de Comedias como homenaje a las obras que se habían representado en el Corral de Comedias y habían sido televisadas por el único canal que había, el uno de televisión española, en los años 70, en ciclos inolvidables que se hicieron desde el Corral. Y la cuarta, puesta en escena, de la que tenemos noticia, perdón, la tercera, de la que tenemos noticia es la Escuela del Teatro Dramático de Murcia, que abarcaría lo que podemos llevar el teatro universitario, con todas las vertientes que se abren ahí, y la última, la de la cuarta pared que se hizo hace unos años, pero quizás sin la excesiva importancia que han tenido el resto. Y, por último, la que vimos anoche, sin duda yo no he visto alguna de las anteriores. Decir que Moreto es lo presente en los escenarios, pero, perdón, que insista en algo que es importante, sobre todo para los que estéis estudiando filología o carreras humanísticas, para que os animéis, la atención que a Moreto, como a los autores clásicos, se les ha prestado en las últimas décadas es enorme. La riqueza que hoy tenemos de estudios, de ediciones, sobre el teatro clásico, para mí, que empecé hace muchísimos años, a intentar reivindicar este teatro, tanto en los estudios académicos como en escena, la lucha fue tremenda en muchos aspectos, pero yo creo que hemos conseguido, quizás no todo lo que pretendíamos, pero, indudablemente, el camino empezamos a hacerlo, el camino está marcado, y, sobre todo, para mí es una satisfacción ya, desde hace muchísimo tiempo, estas mesas no estén solo conformadas por mis colegas, sino que estas mesas, los protagonistas, porque, al fin y al cabo, estoy sin desvarecer a mis colegas, que lo que os interesa, sobre todo a los jóvenes, es poder dialogar, poder escuchar, y poder ver a quienes han llevado corporalmente, corporalmente, físicamente, a Moreto en escena como fanoche. Nada más, y doy paso, sin más, doy paso a María Luisa Lovato. Gracias, Luciano, por esa presentación, que efectivamente sitúa muy bien el contexto de la directora dentro de la producción y de las representaciones de Agustín Moreto. Como no estábamos seguros de cómo iba a funcionar el Wi-Fi, para no arriesgar, hemos pedido a una colaboradora del equipo que está afuera que nos hiciese un PDF de cuatro o cinco imágenes que vamos a presentar, en torno a los 400 años, va a haber tres actividades principales, son muy fáciles de recordar, en torno a este centenario de su nacimiento, que dice 118, luego estamos en el 2018, y Agustín Moreto es un autor lo suficientemente importante para dedicarle una serie de actividades este año. No es López, no es Tirso, no es Calderón, pero va a continuación, en segunda división, como queramos llamarle, si es que queremos hacer divisiones, y sabemos que llega al Teatro de la Mano de Calderón, mucho más joven que él, 18 años más joven, pero llega a los teatros también de Corral de Comedias y de Corte, junto a su maestro y creo que también amigo Calderón de la Barca. Nosotros, desde el año 2003, empecé el equipo de proteo en la Universidad de Burgos, que es un equipo que está radicado allí, tenemos aquí a varios becarios de la Universidad de Burgos, pero en realidad es un equipo internacional, hay como 25 investigadores de Europa, de Estados Unidos y de Canadá trabajando con nosotros, porque queremos terminar el teatro completo de Agustín Moreto y aclarar muchos problemas que tenemos todavía en cuanto al tema de atribuciones. Ese trabajo lo podéis ver reflejado en cuanto a googlepcacemoretianos.com, que es, digamos, la parte de proteo que se dedica a trabajar con Agustín Moreto. Y si ya tenéis curiosidad, aunque hoy no lo pondré, porque lo vamos a poner aquí en marcha la wiki, pero en... ¿Está en internet? Bueno, como esto es un PDF, en equipo y colaboradores podéis ver fotos de la gente, quiénes son, y a muchos los conocéis, alguno está aquí, colaboró con nosotros durante estos años. De las 60 obras que calculamos que escribió este autor, 40 en solitario, 20 en colaboración con otros dramaturgos, pues estamos muy avanzados, se pueden leer ya unos 40 textos, tanto en una editorial en papel, que los tenéis en la entrada, que es Reichenberger, como en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes, con la que hemos hecho un acuerdo, y ahora están saliendo ya ediciones estupendas, con sus explicaciones, y dispuestas para los actores también que quieran leerlas, y sale en la biblioteca virtual Miguel de Cervantes. Entonces, el primer objetivo es editar a Cervantes con una interpretación, no solamente el texto, sino un prólogo explicativo que ayude a enmarcar cada obra en su sitio, a entenderlas mejor, a ver la relación entre unas y otras, en fin. Otro segundo objetivo que tenemos por delante es también dar a conocer a Agustín Moreto, a una sociedad que está entre López Tirso y Calderón, y que no le suena a Agustín Moreto, seamos realistas. Moreto vive entre, como se ha recordado el profesor Luciano García Lorenzo, entre 1618 y 1669, no es una vida muy larga, se reparte entre Madrid y Toledo, y durante ese periodo es un hombre que es amigo de sus amigos. La sociedad madrileña de la época reúne a los artistas entre sí, facilita el contacto personal, escriben obras entre varios, y nosotros dedicamos como equipo dos actividades a presentar a la sociedad española, internacional en general, cómo se escribe teatro en el siglo de oro, no solamente de la manera en que todos hemos aprendido, sino también a través de dos recursos que son muy de ese periodo, sobre todo de la mitad del siglo XVII, que son partir de obras anteriores para adaptarlas a otro momento histórico, a otros gustos, en lo cual Moreto lo hace mucho, de la obra que nos van a hablar luego, estupenda que vimos ayer, parte de una obra de Lope de Vega, de cuando acá nos vino, editada también por una profesora de nuestro grupo, de Lía Gabela, de la Universidad de La Rioja, pero los cambios son muy significativos, si pudiéramos ver al mismo tiempo la obra de Lope y la de Moreto, pues veríamos que los cambios son muy importantes, por ejemplo la figura de la tía que adquiere un protagonismo esencial, que es una figura casi figurona, pues no es esa la idea que tenía Lope, es una idea muy de Moreto. Entonces, dos técnicas decimos que son fundamentales en él y en su generación, que es cómo reescriben obras anteriores para adaptarlas a una nueva época, por supuesto que también hacen obras nuevas, y la segunda es que escriben entre varios, o sea, la escritura colaborativa, esa que hoy hacemos en redes, ya está en el 17. Se reúnen dos, tres amigos, hasta nueve, se reúnen en una reunión de amigos, cercana a la corte, nos imaginamos, pero estos son bastante imaginaciones, y deciden hacer una obra de teatro, y dicen, bueno, ¿sobre qué la montamos? Pues sobre alguna historia conocida, o historia, o Biblia, o mitología, o un caso que todo el mundo tenga, digamos, los mimbres para entenderla. Tú te tomas una jornada, tú la segunda, tú la tercera. No sabemos. Si se iban a su casa y cada uno componía una jornada, un acto, volvían y lo reunían, o sea, había alguien que daba el esquema general y repartía, porque no siempre las jornadas coinciden con los diferentes dramaturgos, pero lo que está claro es que hay distintas manos. Esto lo sabemos por los contenidos, por los que firman, y también porque algún manuscrito que se conserva se ve que es de diferentes manos. Entonces, a mí me parece que es una aportación muy importante del centenario de Moreto a la sociedad en general y a todos los filólogos en particular poner en relieve cómo se escribe en colaboración en el siglo de hoy. Una técnica que a veces pensamos que es de hoy y que viene de atrás y estamos viendo a ver cómo se hacía. Entonces, hay dos actividades para presentar esto socialmente, qué son. La primera de ellas, en algún PDF está, y en el PDF principal de la página de Moretianos que tiene tres imágenes, que es la que tenéis a la derecha, que es un congreso internacional al que os animamos a ir, que va a ser en la Universidad Complutense de Madrid el 14 al 16 de noviembre, pero no solamente va a ser sobre Moreto. Hemos querido ampliarlo, puesto que en Almagro se ha hablado de Moreto y su universo cómico, como bien sabéis algunos, que venís de allí, y nosotros hemos querido ampliarlo a la construcción del artista y a las redes de sociabilidad del siglo de oro. Es un congreso en el que va a haber más de 50 personas invitadas con muchas mesas redondas y con también aportaciones no solamente de filólogos, también de gente del mundo del arte, del mundo de la música, de las diferentes áreas de conocimiento en que se trabaja unidos en el siglo XVI y XVII, para que veamos cómo trabajan en grupo. Va a ser muy bonito estar en esa sede de la Complutense, tanto en el Paraninfo como en el Aula Magna, va a ser dos salas simultáneas porque hay muchísima gente, y bueno, todavía está abierto y cuando entréis en nuestra página de moretianos.com podéis inscribiros. Y la siguiente actividad con la que ya voy a dar la palabra a mi compañera Elena Martínez Carro es una exposición que va a tener lugar a partir del mes de noviembre, del 6 de noviembre, si todo funciona, que se va a celebrar en la Emprenta Municipal y de las Artes de Madrid. Eso está en el rastro, Metro Tirso de Molina. Nada más salir del metro enseguida lo encontráis. Es el lugar donde desde siempre estuvo la Emprenta de Madrid, la Municipal. Es un edificio por dentro y por fuera también, pero por fuera se ve menos, precioso, vale la pena conocerlo. Abajo están todas las máquinas de imprenta, las prensas. Está la única prensa que todavía funciona del siglo de oro español, del XVII, con la cual haremos alguna edición durante la época del Congreso de la exposición para dar también a los que la visitéis. Habrá sus visitas guiadas y demás. Entonces, la zona de abajo la podéis ver siempre porque hay una exposición permanente de instrumentos vinculados con las prensas españolas del XVII y posteriores. Pero todo el piso de arriba es una zona muy bonita para una exposición que es de la que os va a comentar Elena. Entonces, esta exposición cuando yo presenté el dossier hace un año y medio a la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid pues que depende del Ayuntamiento de Madrid pues era una aventura. Era una aventura que aceptaron. Era todo un reto, ¿no? Porque un tema bastante desconocido escribir entre amigos le llamé Moreto y el Teatro Barroco a qué suena esto pero les interesó el desarrollo y nos pusimos a ello. Entonces, somos dos comisarias de la exposición Elena que está en Madrid y yo que estoy en Burgos y un equipo estupendo allí encabezado por la directora de la Biblioteca Histórica Hilda. Tenemos también muy buenas colaboradoras dentro del grupo, los diseñadores y muy buena relación entre nosotros que a veces no es fácil en estos equipos que van a ser en distintas artes, ¿no? Está funcionando muy bien y estamos ya en una fase bastante adelantada de cómo va a ser, ¿no? Entonces, tenemos aquí la primicia a través de un pequeño PowerPoint que os va a presentar Elena de cómo va a ser esa exposición. Pues esto es lo que os quería comentar. Buenos días. Gracias, María Luisa. Bueno, comentaros que lo ha dicho casi todo mi compañera. Entonces, en primer lugar, bueno, esto es verdaderamente una aventura con montar una exposición, pero yo también quiero agradecer mucho a Germán y a Ramón que están aquí, que ellos están en una exposición en torno a López y como bien decía Germán y decía Ramón en un momento dado, ha sido tremendo encontrarnos con que durante tantísimos años no hemos tenido ninguna exposición sobre teatro barroco y en estos momentos vamos a tenerlos. Bueno, yo quiero agradecer también, María Luisa, que realmente nuestra relación es magnífica y hemos podido solventar que estas dos exposiciones, las personas que vayáis a acudir a verlas, veáis cosas un poquito diferenciadas y gracias a que hemos colaborado muy bien y entre nosotros no hay ningún problema para no pisarnos. Importante porque la de Torno a López en la Biblioteca Nacional pues ya nos contará más adelante ellos dos comienza también me parece que a finales de noviembre o primeros y a finales de noviembre. Entonces, bueno, veis que noviembre lo tenéis que pasar a que vayáis o como queráis con guías con visitas guiadas si los tenéis a vuestra disposición. Pero bueno, esta exposición como bien ha comentado María Luisa se llama no solo Agustín Moreto sino se llama Escribir entre amigos porque lo que refleja es cuál es el mundo social teatral que tiene el siglo XVII. cómo está montado el teatro en el siglo XVII no exclusivamente un solo autor. La exposición está dividida en cuatro espacios no es una exposición muy grande en la imprenta municipal como bien ha dicho María Luisa la ha organizado el Ayuntamiento de Madrid con la biblioteca histórica lo que hizo siempre tiene un tema importante como lo imagináis que es hacer convivir a todos los departamentos se ha ido ahora es que a veces lo siento lo que os decía es que sostiene siempre hacer ¿mejor este? ¿sí? vale hacer convivir a instituciones de todo tipo siempre es un reto para nosotros las bibliotecas los ayuntamientos las comunidades los teatros pues es algo en donde como dice María Luisa si lo hubiésemos sabido a lo mejor no nos hubiésemos metido fue un tema y Ramón me lo decía ayer también es como una especie de locura porque te introduces nosotros somos del ámbito académico y te introduces en una selva de relaciones a veces muy complicadas y de elementos que no conoces pero con todo y con eso es una aventura montar una exposición ya os decía que está compuesta en cuatro espacios un primer espacio muy común a todas las exposiciones pero que es necesario para contextualizar el teatro que lógicamente es cómo se monta el teatro en la calle qué tipo de teatro existe en definitiva quiénes son los corrales quiénes están en los corrales quiénes son los dramaturgos quiénes son los autores quiénes son los actores las compañías todo ese mundo que a nosotros a veces se nos pierde como bien ha dicho antes Luciano por el tema de los textos o sea que a veces nos acercamos tanto a los textos y no tanto a lo que fue el entramado social que es el que queremos realmente plantear en esa primera sala una segunda sala más dedicada a la Casa de los Austrias como no y al Teatro Palaciego que absorbió realmente gran parte del teatro en aquella época evidentemente el hecho de que esta exposición esté en la imprenta municipal y esté llevada a cabo por la Biblioteca Histórica y por el Invento de Madrid ha hecho que tengamos que tener muchos documentos que son en cierta medida propios de ellos del archivo de la Villa de la Biblioteca documentos que generalmente no se han visto en otras exposiciones y que yo os animo a que veáis por ejemplo todo el sistema de contaduría que es algo verdaderamente muy divertido o sea como se paga a los actores como no cobran esas dimes y diretes bueno a través de archivo que es algo verdaderamente interesante de ver y que a veces pues en exposiciones más grandes pues no podéis ver una tercera sala que posiblemente sea muy interesante que es la dedicada a la escritura colaborativa aquí tenemos que agradecer mucho a la Biblioteca Nacional y también bueno todos los que nos han ayudado porque vamos a traer los manuscritos colaborados como bien sabéis el elenco de obras del siglo de oro es inmenso pero las obras colaboradas son aproximadamente 146 147 ahí andamos dudando una arriba una abajo es decir que alrededor de la comparación entre las 10.000 obras que existen 147 ya veis que realmente se queda casi en un juego pero esas 147 obras dan lugar a una visión sobre cómo son las redes sociales entre los actores en ese momento quién se junta con quién entre comillas quién es amigo de quién quién colabora quién no colabora quién está en el eje de ese negocio y eso es lo que queremos plasmar en esa tercera sala que también lo plasmaremos un poquito en el congreso y lo explicaremos de una manera esas redes de sociabilidad que como comentaba antes María Luisa impregnan todo y no es el teatro algo aislado como un solo texto y luego por último la cuarta sala dedicada especialmente a Moreto a su vida a su obra y por supuesto a un Moreto después de Moreto en la que tenemos ya para empezar que agradecer a Morboria pues su archivo fotográfico y también bueno alguna cosa que hay la Compañía Nacional de Teatro Clásico y por supuesto a Sara que nos está aquí también de documentación que se ha ofrecido para algún tipo de fotografías como veis es una exposición que trata de hacernos ver cómo es el teatro del siglo XVII que aunque tenga mucho texto hemos intentado que sea muy visual nos queda todavía mucho camino porque de aquí a noviembre os podéis imaginar vamos a estar viendo pensando no lo quiero ni pensando entonces esto es como una maratón pero bueno os animamos a todos a que vengáis a que celebréis con nosotros este cuarto centenario en torno a un autor pero que es un poquito el Adalí de un sistema que se creó en el siglo XVII en torno al cual hay muchísimos dramaturgos llamados dramaturgos menores o como decía Lope pájaros nuevos que empezaban a colaborar de una manera que eran jóvenes en la época de Lope que siguieron a Calderón y que son nombres que muchísimos de ellos os sonarán pero otros no y están ahí y han hecho nuestro teatro para que os animo a que vayáis y nos tenéis allí a vuestra disposición como si te quiero bueno cojo la palabra un momento antes de pasársela a nuestros actores de hoy que son los verdaderos protagonistas para decir que dentro de los resultados de este centenario y mira que llevo 20 años trabajando con textos de Moretti con un equipo estupendo de las cosas más orgullosas para todos nosotros los morettianos el equipo de proteo es Morboria es Morboria entonces un aplauso para Morboria bueno buenos días a todos todavía tienes que esperar un momento entonces que una compañía como Morboria haya montado el lindo Don Diego el año pasado esté todavía con el lindo y aun si alguno no lo habéis visto va a ser compañía invitada de la compañía nacional de teatro clásico en el 2019 con el lindo Don Diego o sea que aún podréis verla en el teatro de la comedia pero ya que el año pasado en una tarde de delirio aquí en Olmedo hayan aceptado el invite de montar otro moreto para este año 2018 que ha sido el de fuera vendrá y de casa nos echará eso ya en un grupo que no tiene ese tipo de ayudas de facilidades de subvenciones de protecciones como otros que conocemos perfectamente y a los que valoramos porque son unos artistas también estupendos pues es un riesgo y entonces a mí Morboria me parece una compañía que recuerda a los cómicos de la lengua que son auténticos que tienen familia dentro de la compañía que son gente que representa esa esencia del teatro del teatro de la vibración por el teatro de ese entusiasmo por el teatro eso que pudimos ver ayer a mí me parece que es una aportación importantísima del centenario que ellos hayan querido montar el de pura venta muchísimas gracias bueno no sé si os habéis dado cuenta que dije al principio que la profesora María Luisa Lobato había entablado además de un contacto intelectual y teatral una gran amistad lo ha demostrado ahora era lo que yo pensaba decir como presentador pero lo agradezco mucho María Luisa Lobato que lo haya dicho por mí pues no yo quería decir bueno aparte de buenos días a todos que el año pasado Germán nos invitó a participar en las jornadas que se dedicaban a Moreto veníamos con el lindo don Diego y aquí tuvimos el gusto de coincidir con María Luisa Lobato esta mujer tan delicada pero con esa pasión yo soy muy emocional y me vuelco cuando expuso todo el trabajo que estaban haciendo de esa manera pensar que llevaban 20 años filólogos académicos buscando entre textos me pareció tan locura o sea decir estos están tan locos como nosotros o más o sea ver que esa minoría que esto realmente es para una minoría y aquí en el interés al teatro clásico vamos a ser en esta sociedad en donde están todos con las pantallas los juegos y entonces me conmocionó realmente porque es que yo no la conocía la conocí en aquella mañana y me fui y entonces ahí me informó que era 400 aniversario de Moreto nos enteramos en ese momento que si yo lo había en España el libro de Diego y yo entonces estaba preparando me quedaba 15 días para presentar un proyecto para la red de teatros de la Comunidad de Madrid y estaba trabajando sobre la tempestad de Shakespeare y llevaba un mes y medio dando vueltas como la iba a hacer ya teníamos diseños buscando telas lumínicas en fin una cosa futurista en plan enloquecida pero fue tal el impacto de escucharla y de ver que no podía ser que todo ese trabajo de tal cantidad de académicos no estuviera representado por una obra de teatro o sea era un dramaturgo esto no tiene ningún sentido aquí venga a hablar a hablar y buscar entre palabras si luego no hay una puesta en escena porque es que estamos haciendo teatro no es un texto para ser y entonces cuando llegué a Madrid dije no puede ser a mí me da igual si yo mientras viva voy a seguir creando o sea que aparco esto y no sé si llamé a Noelia Iglesias y dije mandarme obras empezaron a mandarme que aquello era una locura en qué momento lo dijo así hasta que o sea había algunas de verdad fascinantes porque es que los criados tenían una gracia y una comicidad que parecían algunas de las obras no recuerdo el nombre pero era como que todo era en torno al criado y hasta que encontré esta que se adecuaba un poco a la compañía porque pensaba mantenerla en repertorio las dos obras como así ha sido nos lanzamos a ello en principio sí, promete promete luego me enteré que más adelante ibais a presentar la exposición y demás para hacerlo coincidir en abril luego se retrasó me llamó me dijo que en octubre o noviembre y dije yo tiro para adelante como he hecho toda mi vida con el galeón allá a muerte y surcando los mares y nos lanzamos sin nada nada más que con muchísimo trabajo muchísimo empeño y muchísimo dinero personal y bueno y ahí hemos llegado es decir que esto ha sido una cosa de un flechazo con esta mujer realmente luego hemos coincidido dos días no nos hemos vuelto a ver pero se ha establecido así un contacto pues más que nada por la gente que ama lo que hace que es lo que tiene sentido también en la vida ¿no? entonces apoyarnos unos en otros que vayan los académicos por un lado y los directores y compañías por otro es una locura pero así está establecido no es fácil aunque ya existen jornadas en diferentes festivals de teatro pero luego tampoco es que haya ayudas que promuevan esa posibilidad es decir que si no hay dinero no hay muy pocas compañías que tienen recursos como para poder montar este espectáculo y vestirlo como en este caso lo tuve muy claro también siempre en Morboria depende de donde vengamos veníamos del lindo Don Diego ambientado en los años 20 no me gusta repetirme y entonces pues estaba claro lo vi claro preparé el proyecto en tres días lo presenté y ya todo fue volado entonces me apetecía muchísimo montarlo tal cual en el siglo XVII respetar ahí todos los cánones de la época hacerlo con música maravillosa representativa de la época pues eso lo que oísteis ayer folías chaconas transform el fandango así que un poco más si es de fuera vendrá el musical pues todo va a faltar y luego pues nada pues apasionados desde el principio con el proyecto porque la obra tiene un sentido del humor luego hablamos de los figurones o hablan o a veces deciden lo de clasificar quizá los directores y actores lo vemos de otra manera porque vamos a las tripas de los personajes entonces autores de primera de segunda pero desde el punto de vista poético o desde el punto de vista dramático o desde la puesta de escena porque Moreto tiene un ritmo que es fabuloso y luego tiene una comicidad unas metáforas y una o sea una gracia tremenda que da mil posibilidades luego claro depende quién lo monte le sacará brillo a él le sacará partido pero tienes ahí un material estupendo para trabajar entonces bueno pues no sé que ha sido todo el proceso maravilloso muy gratificante muy complicado retener este texto endiablao o sea eso se ha ido de un infierno pero mucho más complicado que el lindo o sea hasta pasar esa primera etapa de un mes y algo de conseguir que eso saliese con naturalidad ha sido complicado hay ratos que se nos mezcla como Moreto utiliza expresiones o giros incluso versos que son iguales y se nos va y ya jugamos a eso a mezclar el lindo con el fuera de vendrá cuando estás calentando sí, 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 sí no o de pronto hemos entrado en pánico porque cuando entra Chichón en un momento en la casa y un día yo trae la réplica y de pronto que le estoy dando la réplica de mosquito en el lindo digo no me entró un ataque de pánico y digo esto como puede ser y claro es que luego es exactamente igual y es muy bonito también reencontrarse con el autor porque de pronto eso lo he sentido con Moliere del que he montado cinco obras pero que te encuentras en casa ya reconoces las vueltas que da la manera de escribir y que bonito reconocerte ahí no sé si habrá tercera que me están queriendo tentar no, vas retro pero de verdad que también es apasionante reconocerlo yo me gustaría que sobre todo los estudiantes os deis cuenta os habéis dado cuenta si os han explicado en clase el desarrollo de un espectáculo en el siglo XVI y XVII español en algunos aspectos ellos han querido reproducir también lo que es esa fiesta barroca es decir no solo empezar el espectáculo con el texto de Moreto sino de alguna manera tomar la estructura de aquella representación y que empezar con la música y la canción tiene un sentido pleno en la obra porque en el fondo es la Loa con la que se abría el espectáculo a finales del XVI y en el XVII de la misma manera que luego esos bailes que están introducidos entre escenas o entre actos entre grandes bloques entre los grandes bloques de la obra que pueden ser las jornadas en el fondo está reproduciendo de una manera digamos musical en este caso pero aquellos entre meses aquellos bailes etcétera de la fiesta barroca que era la representación durante el siglo XVI realmente yo he querido hacer una una fiesta barroca y presentar un espectáculo tal y como se hacía entonces es decir con esa entre meses con la jácara de la mosca con con los entre meses bailables y tenía una sorpresa preparada para María Luisa que no se la había contado pero es que entre entre las obras que me pasó había un entre meses que era el vestuario inédita y tampoco representada era maravillosa y ya vamos tenía clarísimo cómo iba a ser la puesta en escena llegaban los actores tal cual hoy allí había una cámara transparente y era como un camerino del siglo XXI donde todos empezábamos a desnudarnos las chicas en bolas como estamos con la tapa puesta no sé qué edad me pasa Ana iba maquillando a los actores iba sucediéndose y se iban diciendo las frases pero claro cuando ya vi cómo tenía todo no quería renunciar a nada porque es que también el momento de Mateís que hable el tercer acto con los tres músicos eso era una joya ya estaba ahí que me gustaba todo y digo voy a tener que renunciar por la duración dos horas y cinco minutos entonces bueno pues ya no sé si llegará en algún momento ese vestuario que la verdad es que es calcao a lo que nos ocurre hoy en día es da igual los siglos que pasan en medio que hay los comicastros estamos pasándolo exactamente igual los nervios el autor atacado la otra que no cuenta las castañas lo mismo y bueno ayuda un poco como os dije al principio Fernando ahora va a haceros una muestra de lo que visteis ayer pero Germán desde el inicio de las jornadas tuvo muy claro y me parece una idea excelente que para los que no estéis metidos en el mundo del teatro nosotros estamos un poquito y desde hace algún tiempo bastante más pero tener cerca a los actores tener cerca a los directores resulta muy entrañable para mí en principio entrañable y luego un aprendizaje por supuesto entonces pensando sobre todo en vosotros los estudiantes Germán pensó desde el principio que los actores tuvieran un gran protagonismo en las jornadas incluso más protagonismo en el mundo del teatro que el propiamente académico que lo tenéis en las universidades y en los centros donde estáis por eso para intentar hacer lo que se hizo ayer y para que veáis lo que es tener muy cerca un actor le agradecemos muchísimo va a interpretar pensamos quizás que lo hicieran los dos pero es muy difícil la obra es muy difícil es prácticamente imposible yo tengo un par de monólogos que sí se puede desarrollar hasta adelante sobre el texto es que he querido mantener el texto íntegro porque pensamos que era para una minoría y que íbamos a gozar cada función tal cual y que quería hacer homenaje a académicos y filólogos pues digo es que lo voy a dejar tal cual y luego la sorpresa es que cuando hemos hecho funciones para un público menos entendido pues lo entienden exactamente igual lo ríen igual y aunque les da igual realmente entender una frase u otra no es una gozada de ser como cuando lo hacemos para académicos porque es que claro pillan todas las gracias de todas las vueltas pues es gozoso pero realmente para el público en general y niños estaban tronchados de risas adolescentes niños pequeños y demás es una gozada de a niños pequeños como se casca que también no siempre necesariamente hay que recortar y capar ni adaptar ni acercar cada puesta en escena requiere una cosa y depende también pues las ganas que tenga el director pero el riesgo que quiera asumir por la mañana yo al irme vistiendo pienso una mentirilla de mi mano luego vengo aquí y la siembro en grano y crece tanto que de allí a dos horas hayos que con tal fuerza la prosiga que a contármela vuelve con espiga aquí saben del rey más que en palacio y el turco esto se fija más a espacio porque le hacen la arcada por diciembre y viene a España a fines de septiembre aquí está el archiduque más que en flandes aquí hacen todos títulos y grandes ver y oír esto amigos es mi deseo mi comedia mi prado y mi pasé y aquí solo es triste cuando hayo quien mienta más que yo sin estudiar yo hay aquí de tabla unas figuras que para entretener basta cualquiera es cotidiano un don Martín de Reyes todos suspiros ansias y querellas su tema es galantear doncellas y el segundo papel que las envía es palabra de esposo y su porfía es tal que a una mujer en un convento palabra le dará de casamiento también es continuo el licenciado Celedón gran sujeto y gran letrado que fue alcalde mayor de San Clemente y a todo saca esto de repente viene aquí en San Felipe su deseo y el don Martín que le ha oído el galanteo que tiene aquí con una doncellita que la guarda una tía tan maldita que la sierpe de Adán fue ángel con ella y a cuantos dicen algo a la doncella se los quiere tragar y es que se enfada de ver que ella no es la enamorada que aunque viuda piensa en su persona que Venus fue con ella una fregona y en fin el don Martín y el licenciado muy pulidito aquel y este espetado uno pretende a textos competidos y el otro a apurar palabras de marido viene luego un vejete que es archivo de todos los sucesos más extraños tiene ya de gradas 70 años él trae la novedad y la pregona y todo es contar lo de Girona como suceso fresco y otro y otro más dice me parecía maravillosa la descripción que hace de las gradas de San Vicente es que es apasionante de ver podrías decir algo también de aquello claro porque aquel era el metidero de la corte ahí se reunía la gente para cotillear pues como el juez también digo el sálvame del siglo sálvame del siglo de XVII efectivamente y aparecen muchas obras de teatro de tal manera que la obra de López de la cual procede esta tiene como subtítulo las gradas de San Felipe o sea que es un lugar que realmente en la escenografía habéis puesto porque es el lugar donde se encontraba la gente y se hablaba de todo lo que pasaba en la corte acá la puerta del sol puesta sí, sí o sea que si pasáis por la puerta del sol fijaros casi en la calle ¿cómo se llama la calle? está en la esquina la calle el mayor el mayor cuando se une con el sol está ahí ya cada vez que pasamos ¡ay! ¡Otro! ¡Ah! dice ya ya que habíamos perdido la bolsa y el paz que damos yo y mi camarada por la enfaustabilidad del hermano del pájaro rústica de la mano del susto y de la perdida del caso al tarde de mentir para despique a estas gradas me venco paso a paso y dime Dios que si hay yo quien replique acuchillada a una aunque yo diga que la di en la luna reciente le arranqué una pieza con ella le daré la cabeza yo solo he de embestir aquí un castillo y he de ganar el foso y el rastrillo y por suponer algo de batalla se ha de volar un lienzo de muralla que fue a parábola y en Alicante de que se hizo el turrón de allí adelante ocho franceses que desafiaron salían tampoco con ellos y chocaron cercené a uno de un tajo la garganta y la testa saltó con furia tanta que se virló otras cuatro como bolos cinco murieron tres quedaron solos y en viendo que quedaban en hilera metí una zambullida de manera que a todos desde solo esta estocada los levanté ensaltados en mi espada viéndome vencedor mi espada bajo y ochenta dejé muertos el campo pues no eran ocho ¡eso! lo mismo son ocho que ochenta ¡hala! vuelvo vuelvo otra vez si me permitís a los estudiantes para haceros una observación esto que acaba de recitar con la intervención final también de la directora de Eva esto va mucho más allá de la comicidad es decir es un cuadro absolutamente extraordinario como se hizo repetidamente en obras diversas en prosa y también en teatro sobre un personaje que es el soldado fanfarrón el soldado de los tercios el soldado que vuelve herencia clásica por supuesto del teatro del percolatino pero que es un retrato cómico pero al mismo tiempo patético 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 porque nos está mostrando una España evidentemente hay aquí un colega nuestro que admiramos muchísimo el profesor Marc Bitz de la Universidad de Toulouse y con toda la ironía que él trabaja en este caso pues seguro que ha sonreído porque más de una vez el soldado español mata ocho diez veinte o cuarenta franceses si es preciso él solo de alguna manera que en alguna crónica medieval se lee luchando contra los moros murió un español en la batalla y trescientos cuarenta mil árabes trescientos cuarenta mil moros bueno pues perdón me perdón esta especie de intervención profesoral por parte de mis colegas sobre todo pensando en vosotros repito que hay esto que el teatro español del siglo de oro envuelto en esa capa de graciosos etc pero está haciendo un retrato de la España de entonces y solo quiero cerrar no quiero consumir más tiempo porque quiero dejar vamos fenomenal de tiempo pero quiero simplemente a los estudiantes decirles que el ejemplo más representativo de soldado pretendiente lo fue el propio Miguel de Cervantes que conservamos uno de los pocos documentos que tenemos es una petición que hace al rey para después presencia en Lepanto etc etc venir herido perder un brazo etc él le pide como tantos pretendientes y al rey le responde una carta que busque por acá donde se le haya merced y la única merced que tuvo evidentemente fue tener problemas como tuvo yendo por España recaudando para el rey recaudando para el rey alcabalas y recaudando dinero de impuestos esta España es la España un poco también valle claves la España que es capaz de reírse de sí misma pero que muchas veces no la vemos en el teatro de Lope en el teatro de Moreto en el teatro de los autores del XVII como iba la cosa muy alegre y muy contenta doy marcha atrás y abro el turno de preguntas sobre todo me imagino que dirigidas a Eva y a Fernando quería hablar del principio de la obra toda esa loa que hace de la batalla de Girona y demás que bueno por los estudios de Delia Gabela también se sabe que es una crónica sacada prácticamente tal cual de la crónica histórica yo creo que en otras adaptaciones o puestas en escena directamente se elimina porque no tiene nada que ver con la comedia te pone en antecedentes se crea una ambientación te sitúa un poco pero a mí me parecía tan bonita esa descripción que la quise mantener tal cual lo que sí hice es el monólogo tan largo pues el romance repartirlo entre los dos personajes para generar más ritmo y meter una música de Milena y de Javier que han recuperado que es de una antigua danza procesional del siglo XVI y bueno nada más de hecho se utilizaban las comidas muchas veces como el nodo y se utilizaban para contar sucesos o hechos que habían acontecido para que el burgo los conociera también la crónica es para homenajear al mecenas de Moreto que es Francisco Fernando de la Cueva que se había ido de Rey a México en ese momento estaba ya allí pero que había participado en el socorro de Girona y dentro de esa crónica se cita el nombre de su hermano y de algunos personajes más de la época entonces Moreto que sabía que esta obra iba a reunirse con las 12 comedias de la primera parte del año 1654 pues no pero fue en varias escrituras a las guerras de Cataluña y en el concreto en esta el socorro de Girona y es por un tema de agradecimiento a su mecenas y para un episodio que el mecenas vivió así que ya veis como la realidad y la ficción se juntan también cuando alguien se pone incluso a componer una cosita breve el tema de la música yo creo que es muy importante como lo habéis tratado porque esta es una de las pocas obras de Moreto que no tiene canción y entonces sin embargo la música en Moreto es importantísima y de hecho se conservan bastantes partituras suyas en el libro de tonos que es una joya del siglo XVII con las partituras de casi todas las obras teatrales o algunas de ellas entonces que realmente hayáis introducido esa música tan bonita tan sugerente en una obra que de por sí no la tenía y que hayáis conseguido musicar partes que no la tienen pues es muy de agradecer porque agiliza mucho y nos acercamos a Moreto genuinamente Por eso me había quedado claro por María Luisa que él utilizaba mucha música en sus espectáculos y yo que soy pues eso me encanta la música pues pensé que pues si él se la utiliza siempre la vamos a meter en este homenaje ¿no? ¿Alguna preguntita? ¿Cualquier cosa? ¿Del caos de los cambios? ¿De lo que queráis? Yo recomendaría a los estudiantes que no tengan vergüenza y hagan la pregunta que crean que deben hacer de verdad que a veces nos llevamos sorpresas y vosotros os asustáis un poco quizás por este ambiente un poco donde nos movemos pero de verdad que creedme que todo lo que venimos haciendo durante decenios es pensando en un público que recibe el trato del siglo de oro pero pensando también en nuestros estudiantes porque son los que van a continuar si les hacemos gustar esto los que van en el futuro a continuar con la labor pero hacer la pregunta que queráis que todas todas desde la perspectiva de cada uno es pertinente absolutamente todas sí espera sí te lo van a dar bueno hola bueno primero gracias por esta exposición tan maravillosa me encantó la batalla de Girona ayer quizás lo que más me gustó de la obra y yo quería decir que acabo de enterarme de algo muy importante para mi tesis porque yo trabajo sobre otro autor que también fue protegido del duque de Alburquerque de Francisco Fernández de la Cueva y en esto de las de la sociabilidad del siglo de oro es muy interesante enterarse de que una misma figura podía proteger a varios autores el autor sobre el cual trabajo yo se llama Agustín de Salazar y bueno ahora eso abre un camino ya de investigación y bueno solo era este comentario que bueno uno en los lugares más inesperados se entera de estas cosas también ha sido muy bonito esta mañana porque estábamos desayunando y se ha acercado una joven preciosa rubia con los ojos cuando ves ya que se le saltan casi las lágrimas de la emoción de vernos y nos ha dicho nos ha agradecido muchísimo el espectáculo que era acababa de acabar en Valladolid la carrera de arte dramático había hecho cuatro años ahora iba a hacer dirección escénica pero que era tal la emoción que había sentido al ver esto que es lo que quiere hacer y decías ay Dios mío todo lo que te espera que sabes por un lado decía que dolor porque era tan preciosa con esa entusiasmo y tal eso es lo que yo quiero eso y llegar a esto es tan complicado tan difícil o sea la siguiente función de esta obra en octubre en el Teatro Rojas de Toledo o sea que luego para las compañías es tremendo el esfuerzo el esfuerzo de memoria económico de todo o sea no existe un mercado como había antaño ya no existen las vidas que para juntar en un mes cinco o cinco los dos ya oh de hacer la ola son unas islas tremendas o sea que también hoy por hoy mantener una compañía y dedicarse a esto o sea hay que tener una vocación más corta una energía que muy pocos tenemos o sea que realmente que está también en la miseria y en la reproducción al que doy un aplauso porque es maravilloso ellos se han atrevido con un eco inarciso luego el mercado es tan complicado para venderlo luego hay unos cretinos programadores que dicen no estos clásicos solo son para el verano entonces tienes que comulgar con unas cosas que son increíbles o sea que que también salimos siempre con una sensación agridulce esta profesión como en la vida misma puesto que el teatro es el reflejo de la vida una sensación agridulce de hacer ayer teniendo al público como estaba que no se le escapaba una una sílaba yo me asomaba por el y veía esas sonrisas así ese silencio ese no pestañear y al día siguiente llega a la realidad y no tienes una función hasta los meses es como un oceado de nada y cada función es una isla a la que vamos remando rimando en galera vamos rimando en galera eso es y dices bueno estás arriba porque para nosotros lo de ayer es darle sentido a nuestra vida tomar contacto con el público y conseguir esa comunión no es soltar el rollo que el público aplaude adormecido y se va no nuestra profesión es intentar que pase algo que en el teatro pase algo que llores que rías que te emociones que te entusiasmes que te desnudezcas que pase algo entonces se me ha ido a lo que iba pero bueno en todo caso fue todo un acierto mantener la escena de la batalla porque realmente construye muy bien el personaje bueno los personajes de soldados y bueno era cinematográfico con los efectos de humo con la iluminación era precioso es la magia del teatro si consigues que te pongas haciendo así estás metido en una batalla por la cara eso es el teatro no hace falta efectos especiales y cosas digitales ya está para ahí por eso el teatro es único en cada función en cada momento es así porque te dice estamos en tal sitio y estás y si el público entra a jugar como nosotros estamos muy locos y jugamos en nuestro recreo la cosa es que vosotros entréis en nuestro patio de recreo y vamos a jugar bueno pero también se pueden introducir medios técnicos como muy bien hace claro es decir que hay que utilizar todo lo que está a mano nosotros al ser lo hemos hecho tal cual se hacía porque hemos visto hace poco en Almagro el burlador de Sevilla y ellos utilizan pues pantallas o sea cada director tiene su visión y todo es válido para generarte algo sobre todo es una emoción ha sido también brutal que hoy es muy difícil para las compañías de teatro y los actores que crezcan los personajes porque tú puedes trabajar dos o tres meses levantar el espectáculo confrontar un estreno pero es que a veces es un estreno quince días un bolo quince días otro bolo y eso no es porque el espectáculo se acaba de hacer con el público si no existe el público no hay espectáculo tiene ya que trabajar el público una vez que lo tienes puesto en escena ya tenemos que alimentarnos y entonces ya se van generando van creciendo los personajes van encontrando sus ritmos todo todo se va encajando porque es una cosa que hemos de hacer juntos ¿qué ha pasado en Almagro? pues que habíamos hecho un estreno bolo, bolo, bolo llegas Almagro cuatro bolos seguidos y aquello hace rumpa y dices Dios o sea que ir ayer una penita porque dices es aquí no es que ahora debía haber quince bolos más seguidos y entonces es ya cuando vemos la obra porque la obra tiene todo un proceso que completa al público entonces eso hoy por hoy pues lo pueden hacer muy pocas compañías la compañía nacional y pocas compañías más realmente porque no hay quien asuma una temporada en Madrid si no es en un teatro municipal porque no los empresarios no podemos sacar para pagar a 17 personas es imposible entonces bueno también el público luego no se da cuenta de nada pero que también tenemos ese esfuerzo añadido de que cuando pasen dos meses y has hecho uno o dos ensayos porque en nuestro caso pagamos a todo el mundo supone de ensayos ya que te temblan las piernas cuando te pones ahí ese día estás agobiado por que no te falle una sílaba por acordarte de todo el texto por los movimientos o sea que es es una maquinaria tan complicada lo que hay ahí detrás pues nosotros nuestra obligación es hacer que parezca fácil que esa maquinaria cuando pasan dos meses empieza la herrumbre a comerte quitar esa herrumbre y volverle a dar grasa a la cosa para que fluya es pero bueno eso es lo que hay si no se enteráis es que no tenéis que enteraros esto mi chitona o sea ¿alguna pregunta más? sí allí hay hay dos no hay otras hay otras hay una y por allí hay otra me parece gracias hola bueno muchas gracias por tu exposición yo quería hacer una pregunta que ha bueno es un tema que creo que ha salido por parte de todos ustedes es el de la emoción en el teatro si podría ser la pregunta que la respondiese en el contexto de cómo puede ayudar el teatro en el sentido de la potencialidad o cómo por el contrario puede cercenarnos en el sentido de expresar nuestras emociones como actores y actrices cómo les afecta si tienen ustedes un problema personal en el desarrollo vital o cómo por el contrario por la capacidad de transmisión emotiva que tiene en el teatro y lo que ustedes demostraron ayer les puede ayudar por otra parte llegar a ese momento cumbre de hacer una exposición de hacer su exposición que es la obra de teatro en un momento de dificultad personal gracias tienes que sobreponerte a todo y eso los años te van dando un pozo nosotros hemos llegado a tener una experiencia brutal con una espada donde estábamos haciendo una obra de piratas en un momento de ataque el actor en vez de frenar el ataque se lanzó se lanzó el sable el sable entró por el ojo salió un chorro de sangre el teatro lleno de gente de pronto el actor claro hizo el fondo cuando va a sacar nota que ha entrado que ha entrado y se me empieza a flaquear las piernas se me cae encima un tío de 1,90 que sujeto el otro actor empieza a gritar sigue votándose con todos gritos entre cajas como era de piratas la gente pensaba y quedamos uno se puso entre cajas nos iba contando mientras Ana mi hermana con él encima llamando al Samu le iban diciendo cómo tenía qué tal por aquí nos iban dando lo que iba pasando el parte mientras nosotros entre tres Pedro Libera Pietro Fernando y yo en escena la función como era una una muy de comedia del arte había un esquema fijo pero con texto el caso es que fuimos capaces de llevar y además estaba lleno de niños público familiar y llegamos hasta el final aplausos y de todo nadie se enteró y mirabas a la caja y te decía uno ojo perdido o sea todo fue súper fuerte las sensaciones terroríficas y luego cuando llegamos corriendo vino a Samu todo se lo llevaron pues de pronto había quedado decía que nunca se había encontrado con un caso parecido a dos milímetros del cerebro increíble pero los actores claro nuestro trabajo nuestro material de trabajo nuestro cuerpo en la situación claro que somos personitas y nos pasan cosas pero una vez que pises el escenario la detallina de la concentración es lo que tienes que decir eso si tienes esa capacidad de concentración en ese momento haces un paréntesis en la vida y tiras para adelante también nos pasó a nosotros en caberinos somos un recreo todos haciendo tonterías cada uno tiene un sistema de concentración uno se va a un rincón uno hace tonterías yo recito textos de otras funciones el otro suena el teléfono y en medio de la rarabía una de las chicas que nos ayudan en la ropa rompe a llorar desconsoladamente un grito que nos deja todos congelados y es que su marido se ha matado y era a cinco minutos que salga la sangre se nos heló en las venas nos quedamos muertos y parante y ahí va y hemos enfrentado eso de orejas cortadas total colgando así venía para mí el núcleo y la oreja colgando o sea Dios o sea hemos tenido muchas porque hemos sido muy temerarios es un accidente es otra cosa que yo mi madre se murió un día y ese mismo día la enterré por la mañana y me tuve que ir corriendo a coger un avión y hacer una función lo podéis imaginar pero casi era mejor hacer la función que no hacer la función imaginaos yo no me acuerdo pero a mí me salvó ese día me sacó la vida hacer la función porque además recoges eso y pones todo eso ahí estamos haciendo eso de Molina y además había un momento cuando el alma de Enrico se va a los cielos salvado y era siempre su madre lo miraba y decía ay como me emociona ese momento no me dice ay como me gusta cuando te mueres que guapo está que guapo está con esa capa blanca y cuando llegó el momento digo ay madre mía por favor con la capa blanca pero no todos los actores son de esa materia es decir que hay otros pues que de pronto ocurren cosas y te hacen parar el espectáculo estamos curtidos no solo hacemos teatro clásico hemos hecho cosas muy raras en la calle quedaría para dos horas y media descontar chacarrillos y aventuras en los sitios tan alucinantes infames y despreciables en los que hemos estado en tugurios infectos en eriales cochabrosos y luego vamos al teatro más espectacular es así o en el palacio de la magdalena una anécdota yo iba de ninfa toda llena de rafias iba bailando prácticamente desnuda era jovencita con aquellas empapaba en agua y bailaba y demás y entonces como luego venían unos trasgos a atacarme me ataron a un árbol pero es que el cabrito que le tocaba atarme me ató de verdad ya continuo a decir como el palacio de la magdalena los bosques son inmensos luego los trasgos tenían otras escenas desaparecidas yo veo que me han dejado atada al árbol y que aquello empieza a venir a venir los gritos eran y ya veía las rafias de las manos como iban avanzando y se le decía me estoy quemando y en el último momento aparecieron o sea pero de decir pero qué cosas hemos hecho y un pie falso que estaba mordido por un tiburón entonces tenía veníamos a hacer funciones en teatro entonces en el teatro utilizábamos una mecha para hacer una exclusión sin petal al pasar a la calle al día siguiente metimos un petazo de final de traca entonces el actor no calculó y se quedó seguía la mecha seguía la mecha seguía la mecha y cuando llegaba la bomba boom seguía la mecha seguía la mecha y sigue la mecha guau guau se levanta se aplica de sangre y un agujero en el brazo que lo vemos ahí que buscó vamos, llévate trajano trajano mi hermano que es el técnico corriendo para ambulancia no sé qué se le lleva al hospital en el hospital llega a urgencias y claro el señor que estaba de guardia así que no venía a alguien mira el otro ensangrentado en cero y tal veía todas las heridas y decía no, esto no lo podemos superar esto no lo podemos superar esto tiene que ir a la central y veía todas las heridas no, la nariz la nariz no está Dios mío esto no lo podemos superar y veía todas las heridas falsas menos la buena y luego estuvo ser dos pencherías y sigue para adelante y sigue para adelante la verdad es que tenemos la torre de bueno, dos, una el palacio de la Magdalena detrás saltando de una ventana de 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 pero es que solo se enganchaba no había para técnicos no había para tantos como era se enganchaba tenía que saltar por la ventana enganchar el arnés y nos habían dejado la suite principal la subvención de la reparación de la Magdalena con mucho cuidado por favor esta es la suite donde viene el seda para irse a entrar y yo saltaba con una bolsa así de guarda de polvo de taco y unos petados unas bengalas que se disparaban y entonces tenía que en la bajada con el susto que si la bolsa se me escapan las bengalas y hicieron efecto cohete y me dijeron por toda la habitación haciendo el polvo de taco desparramado por toda la habitación y yo y ahora y más el testigo yo era la única y cuando ya había llegado solo tampoco había nadie que te esperara te soltabas y seguías a la siguiente escena yo tenía la torre de la iglesia de Valdemoro por la mañana es que temerarios y lo único que teníamos era una cuerda de pita ¿la sobra así cuerda? llegamos a la farola del centro del pueblo de la plaza mayo los viejos del pueblo así se la dan se la dan se la dan os vais a matar dicho digo arriba sin ayuda y nada lo mismo a 40 metros de altura que era lo que me da un ataque de nervio de pensarlo enganchado y tal tiro y en medio a 40 metros de altura se me engancha el ala con el arnés y ni para adelante ni para atrás nos llevamos esperando y yo no sé cómo lo conseguí de eso de que te daba la fuerza se me ocurre otra que salga la referencia bueno conseguí bajar y otra que esa me jugué la vida y estuve a punto de palmar íbamos de motoristas en una moto en un ciclo y el piloto delante yo iba detrás era de dos piezas y entonces yo llevaba como yo la reseda blanco atado aquí y de pronto en un momento dado paramos arranca la moto y noto que el pañuelo me ha pillado el cuello y dije Isadora Bucá porque fue así como murió si no lo sabéis Isadora Bucá murió enganchada y me iba a ir un montón tú se acabó todo esto pasó toda la vida por delante y no sé cómo lo hice lo que es la reina lo que hablaba la fuerza la fuerza y en ese momento cómo concentrar la energía un pañuelo de seda así de ancho concentrado lo rompí lo rompí perfectamente y salió de la vida y aquí me tenéis bueno vamos a cerrar ya la sesión yo quería simplemente decir otra vez a los estudiantes después de todo lo que habéis presenciado últimamente quiero recordar una persona que montó una función hace muchos años que estuvo ligada a estas jornadas y al festival desde el primer momento muy querido por todos y que hice una función con un título que resume un poco todo lo que habéis bebido era clásicos locos y a Fernando Urdial gracias a mis compañeros y sobre todo dando las gracias al festival personalizado con Germán Vega yo desde hace muchísimos muchísimos años en la experiencia del festival de Almagro tengo una enorme enorme satisfacción de ver que en 13 años el festival del Medo es ya una referencia absolutamente internacional no solo en el mundo del hispanismo sino en el mundo general del teatro gracias Germán por todo aplausos 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 gracias a todos gracias a todos